Hola mis queridos amigos, buen día y bienvenidos hoy martes 6 de febrero del año 2024. Marte será hoy el regente del día, mientras que en la bóveda celeste esta madrugada yo pude apreciar a Venus transitando hacia la casa de Saturno, a Mercurio en la órbita del sol y a Neptuno retrógrado. O sea que esta configuración astrológica va a favorecer principalmente a aquellas personas que trabajan de una manera independiente. Y quiero decirles que los que tengan un trabajo que tengan que darle cara al público logrando excelentes ventas y dividendos les irá muy bien. Los que tengan algún problema judicial no pueden descuidarse porque un fallo pudiera salir en su contra o generarle más intereses si es que se trata sobre una deuda. Sobra decirles que la economía requiere de un manejo con guantes de seda en cuestiones del amor, de acuerdo a la posición de los astros ya citada, los que convivan o hayan convivido con parejas de aquellas psicorrígidas tendrán que seguir esperando porque ese resentimiento de ellas sigue tan intacto como el primer día. Lo importante es no ir a desfallecer y cambiar de estrategias. Si es que ustedes ven que han luchado en vano y creen necesitar ayuda, les recuerdo, no duden en hacerme una llamada para orientarlos en procura de esa recuperación del ser amado. En materia de salud, seguir con el estrés y los problemas de carácter sexual no tiene sentido. Los problemas más frecuentes que desde luego destruyen muchos hogares son esos dos, el estrés y los problemas de índole sexual. Bueno, mis amigos y mis bellas seguidoras, los invito para que escuchen cuál es el mensaje de los astros que escribí y grabé para nuestro programa de hoy martes. Aries, hoy muchos de estos nativos y nativas regidos por Marte se han levantado revisando el presupuesto porque ven que hay un desequilibrio económico y no saben salir de él. En los negocios, los que trabajan de una manera independiente van muy bien, pero no se pueden descuidar en cuestiones del amor. Algunos estarían desperdiciando ese tiempo tan precioso para amar en discusiones sin sentido con la pareja. No permitan que se dañe la relación. Los solteros deben de alejarse de aquellos nativos que pertenecen al elemento agua, cáncer, escorpio o piscis. Tauro, según la posición de Neptuno, como astrólogo puedo decirles que hay mucha inconformidad en el trabajo por parte de muchos de estos nativos que están regidos por Venus. Algunos tendrían razón por las precarias condiciones laborales, pero en otros la raíz del problema radica en esa aparecencia de malas energías que deben de erradicar si desean realmente ese cambio positivo. En cuestiones del amor, lo que muchos necesitan para liberarse del estrés es conocer la verdad sobre los comentarios negativos en contra de la pareja. Géminis, Saturno y el Sol, en una conjunción, le sugieren a estos nativos regidos por Mercurio relajarse y no tenerle miedo a los nuevos retos laborales. No deben de angustiarse bajo ninguna circunstancia, ni tampoco irse a estresar. Todo lo contrario. Deben de sonreír porque tener trabajo es una verdadera bendición. De otra parte, en el área financiera les insisto sobre esa importancia de ahorrar algo de dinero en el amor. Contar un chiste, hacer una broma sana pudiera ayudarles a romper el hielo y a neutralizar la rutina. Traten de cultivar los momentos de felicidad. cáncer. Desde finales del año pasado, algunos de estos nativos que están regidos por la luna vienen quejándose de la economía. Sin embargo, de acuerdo a la carta natal, mientras que algunos han despilfarrado el dinero y que a otros no les ha fluido por la presencia de malas energías, se encuentran en esa situación. No obstante, es muy fácil solucionar el problema. Pero para solucionarlo deben de actuar con prontitud y entereza. En el amor, para referir a las amistades y dejar a la pareja, como se dice en el olvido, hoy les pudiera traer serios disgustos con ella. Leo, mientras que en alguno de estos nativos que están regidos por el sol, los jefes pondrían en sus manos unos proyectos nuevos, en otros casos la situación para muchos trabajadores no sería nada agradable. Y la razón es porque están afectados por ese desequilibrio de los biorritmos. Es más, no se descarta que algunos sean hasta despedidos de sus lugares de trabajo. En el amor, a muchos solteros les falló la intuición frente a lo que se llaman sus conquistas en el pasado fin de semana. Y ya muchos me han estado llamando a mi línea telefónica para hablarme de sus decepciones amorosas. Estaban advertidos. Virgo, de acuerdo a ese trigono, entre Marte, Saturno y el sol, la mayoría de estos nativos que están regidos por Mercurio tendrían todo bajo control en el plano laboral, profesional o comercial. Lógicamente, la economía se vería favorecida a tal punto que si así lo desearan, pudieran pensar en hacer un ahorro o en invertir en algún pequeño negocio en cuestiones del amor. Muchos de los que están en conflicto en este momento, a cambio de menguar la situación a través de un diálogo edificante y constructivo, pasarían a la violencia verbal y física. Así que tengan cuidado y controlen ese carácter colérico y ese temperamento agresivo. Libra, si los centros energéticos de alguno de estos nativos regidos por Venus están en perfecto equilibrio, es decir, en orden, es posible que reciban un dinero que no esperaban. Pudiera ser la recuperación de un dinero que habían prestado o la gracia de una ganancia ocasional a través de cuestiones del azar. Pues piénsenlo muy bien. ¿En qué lo irían a invertir? Dije invertir, no malgastar en el amor. Hay amistades que no siempre nos conducirán por un buen camino, un buen sendero y eso lo pudieran comprobar muchos de los que cayeron en la infidelidad. Scorpio, el sol ha iniciado su tránsito hacia la casa de acuario, sugiriéndole a estos nativos y nativas regidos por Marte el dejar a un lado el estrés por tener trabajo represado. Establezcan prioridades y manos a la obra. Piensen primero en la estabilidad económica, en el amor. Muchos son los solteros y solteras que en sus conquistas deben de empezar por no apresurarse para que puedan conocer mejor a la pareja. La idea es encontrar algo estable y no una simple aventurilla pasajera. Evítense la frustración más adelante. Sagitario, según la erogación de Saturno, es muy posible que algunos entren laboralmente en un terreno de cambios obviamente inesperados. En ciertos casos, esto vendría acompañado de una mejora económica, mientras que en otras, en exceso de trabajo y de responsabilidades, asumado con entereza pudiera ayudarle a que no se alterara el orden de las cosas en el amor. Algunos solteros caerían en ese terrible error de tener dos y hasta tres prospectos sentimentales. Cuídense, pudieran quedarse como se dice, sin el pan y sin el queso. Capricornio, con el sol en la casa de Virgo, pudiera predecirle a alguno de estos nativos las posibilidades de entrar a formar parte de una pequeña sociedad comercial. Si los biorritmos están en orden, sigan adelante, porque la única sugerencia de Urano es el que no se vayan a involucrar con nativos del elemento aire. Géminis, Libra o Acuario, en cuestiones del amor. Menos celular y ocio. Y sí, mayor entrega hacia la pareja. Algunos pudieran estar amenazados de abandono, justamente por tener ya casi abandonadas a sus parejas. Acuario, laboralmente y de acuerdo a esa carta natal de estos nativos, no les conviene hacerle caso a chismes y a comentarios de aquellas terceras personas tóxicas, envidiosas que están como determinados compañeros de trabajo. Hacerles daño, incluso reconocidos como personas intrigantes. Hay ojos vigilantes y hay enemigos ocultos pendientes de sus errores en cuestiones del amor. Si realmente alguno de estos nativos no pueden convivir con la incertidumbre sobre la infidelidad de la pareja, lo mejor es que me hagan una llamada para ayudarles a disipar las dudas. No se atormenten más, ni tampoco se vayan a dejar ahogar en un vaso con agua. Pisis, sin importar que trabajen en una empresa, fábrica, compañía, cualquier tipo de negocio, o que sean socios o independientes, la mayoría de estos nativos regidos por Neptuno hoy deben de imprimirle más empeño, mayor dedicación y esfuerzo al trabajo o a sus negocios. Es muy posible que, por ciertos descuidos en el manejo energético, la economía tienda al descenso en el amor. Aquellos que no tengan la más mínima intención de cumplir con las promesas ofrecidas a su pareja, quédense en silencio. Calladitos se verían más bonitos. Prudencia al máximo y una mayor entrega y sinceridad en los corazones. Mis amigos y mis bellas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros para nuestro programa del día de hoy, martes. Les recuerdo visitar mi página de Facebook bajo astrólogo Alberto Roy, también mi canal de YouTube y suscribirse. Al despedirme, les deseo de todo corazón que en vuestros hogares reine la paz, reine la armonía y que reine la felicidad. Que tengan un bonito día.